Esta mañana la jurisdicción sanitaria número 3 con sede en esta ciudad recibió la visita de cerca de 80 pasantes de medicina y enfermería quienes serán asignados a los diferentes centros de salud de los 34 municipios que comprende esta jurisdicción, con lo que se garantiza que se cubrirá el 100% de clínicas para atender a la población. Así lo dio a conocer su titular, Fernando Trinidad López Urcit, a la vez que comentó sobre las acciones que han implementado para el combate del mosquito transmisor del dengue, pues a la fecha se reporta la existencia de 34 casos. Ahorita estamos recibiendo a los nuevos pasantes que vienen a los diferentes municipios que componen esta jurisdicción, vienen pasantes, vienen internos y residentes también en los hospitales, es buena noticia para la jurisdicción, porque realmente cubrimos todas las plazas afortunadamente. No va a haber ningún centro de salud cerrado, todos van a tener su pasante y de eso ya tiene un médico de contrato y de base, está bien. ¿Cuántos son los nuevos? 80. Y afortunadamente cumplimos con el doctor Armando, jefe de enseñanza, se dio a la tarea de promover y afortunadamente vinieron pasantes de estomatología, pasantes de enfermería, pasantes de medicina. Afortunadamente y estamos cumpliendo como debe ser. En cuestión del caso de dengue, nos está pegando un poquito realmente, no es alarmante, pero sí hay 34 casos de dengue, clásico, no hemorrágico y no ha habido ninguna defunción afortunadamente. Están mis compañeros de vectores abatiendo todo esto con máquinas fumigadoras y los presidentes generalmente están cooperando como debe ser. Como con descacharización, los panteones, etcétera, lo que siempre se platica, sí, la fumigación y sobre todo ellos también que vienen por todo lo que se debe hacer, lo que marca la norma de estar al pendiente en los municipios, que son los encargados también de apoyarnos con todo el descacharramiento y la vigilancia permanente en todo esto. ¿34 casos en qué municipios? En Acateno, en Ayotosco, en Coachalan, en Tantacuetepec, en Olintla, en Tichulán y en Ayotosco de Guerrero, en Sosocorco de Hidalgo. Entonces, pues sí, realmente son casos aislados ahí, pero sí, ya tenemos un número de 34 casos de dengue, de los cuales ya están en tratamiento, son dolores de articulaciones, fiebres también elevadas, que no se van a confundir con otro problema porque luego sale algo amarillista y ya tienen casos de... no, no, que a los señores presidentes también que hagan sus ferias, no hay ningún problema, siempre y cuando la Secretaría está poniendo fitos en los diferentes eventos que hay masivos y van a seguir la misma dinámica para esto, ¿no? En la temporada de lluvias es necesario vigilar los acumulamientos de agua, ya que allí se puede criar el mosquito transmisor del dengue, que ahora ha llegado a municipios que anteriormente no presentaban este tipo de problemas. Y estar pendiente ahí de este problema de dengue, que no tengamos una complicación alguna, porque hablar de dengue aquí somos 34 casos, pero en otros estados aledaños hablamos de 800, 600 casos, o sea que realmente no por eso debemos bajar la guardia. Y ahorita que se viene el tiempo de aguas y de todo, ahora sí que aguas, porque con el agua ahí en el panteón, el mosquito, la larva del mosquito, es donde se reproduce más y realmente es donde, realmente, este... y tenemos, vienen las vacaciones, están las vacaciones, pues tengo de ahí, son cuatro importados que vinieron del estado de Veracruz, de Veracruz, entonces hay que tener mucho cuidado también a la gente que vaya por allá, que tome sus providencias necesarias, ¿no? La gente que pueda salir de vacaciones, que tenga cuidado, sobre todo por este tipo de situaciones. Sí, si ven por ahí hay un basurero o algo, los hay, pues evitar tomar alimentos por ahí, evitar pasar por ahí. ¿El repelente? El repelente, o sea, el repelente de los mosquitos, tienes mucha razón, el repelente es muy bueno para este mosquito, que a veces, pues sí, da resultados, a veces no, el mosquito no tiene palabras de honor, el mosquito ya no está llegando a otros municipios que antes no teníamos, y ahora sí tenemos, este, así es, pero este, con las medidas estamos tomando con mis compañeros de la jurisdicción sanitaria número 3, que me honran coordinar, con mis compañeros directores que trabajan mañana y tarde hasta la noche, andan fumigando y andan haciendo todo este movimiento, y mis compañeros coordinadores que salimos a veces en la noche a supervisar, yo creo que vamos a ir adelante. Es un caso, realmente, no es alarmante, Sí, pero sí hay que tomar precauciones para que no tengamos un problema en el caso de un dengue hemorrágico, que ahí sería un problema. ¿Los presidentes municipales también están colaborando? Le vuelvo a repetir que los presidentes municipales de todos estos municipios que nombré, están al pie del cañón, como decimos también por acá, y realmente, pues, este, esto está afectando a población de edad de entre 25 y 40 años de edad. Los síntomas del dengue es dolor de cabeza, fiebre y dolor de articulaciones, por lo que es importante acudir al médico cuanto antes y evitar automedicarse, ya que podría ser contraproducente. ¿Presentan diarrea los pacientes? No, diarrea, dolor de cefalea, intensa dolor de cabeza, esto se tiene que mandar, se va al médico, y el médico ya le hace un estudio especial ahí. No automedicarse. Ah, no automedicarse, está prohibidísimo automedicarse, en las farmacias y todo este, el otro día dije un término ahí de boticas, bueno, no, lo conocíamos en ese entonces como boticas, que me tengan una escuda, mis compañeros son farmacias, pero sí no, no, que no tomen el medicamento que dan farmacéutico, sino el médico que está preparado, ¿sí? ¿Nada más que usted comentó? Pues nada más, como así, perdida, las gracias, porque aquí a la ciudadana de Zajapuatla, que siempre nos ha apoyado y que cree en la jurisdicción, que cree en un servidor que, ya que les falla, pues me tendría que ir, será la indicación del señor Secretario de Salud y del señor Gobernador, mientras de ahí estaremos aquí hasta que, laborando y colaborando junto con el Gobierno del Estado, que está muy al pendiente de todos estos problemas, junto con el señor Secretario, el doctor Arango, o sea, Fernando Arango, y que nos han indicado, son nuevas indicaciones del nuevo Secretario, de que estamos al pendiente de todos, con ellos y sin ellos también siempre estamos al pendiente de cualquier problema que se pudiera suscitar. Para SBC Noticias, José Rosas.